hola cómo va bien en este vídeo venía a hacer una explicación de por qué primero que nada en presupuestos y cada vez que he hablado de cpu no he hablado de ryzen bien porque de hecho he hablado de i3 y he hablado incluso de fm2 plus que es una plataforma también dmd pero no he hablado de ryzen bien no ha recomendado ningún componente de ryzen y de hecho no he hecho ningún tipo de negativas ni nada por el estilo bien dejamos estoy como un fondo lo que son los ryzen bien el ryzen r3 1200 en las presiones técnicas de 4 núcleos a 3.4 una de 3 de 8 megas digamos acaso son características equiparables o un core i3 no más parecido a un i3 una cosa por el estilo bien un tdp bastante bajo y bueno cosas por el estilo usa memórias de r4 ya es más actuales dos canales como un i3 bien es decir tiene misma bien perdón me equivoqué tiene la misma cantidad de esternos de trit que tendría un i3 no un i3 tiene dos núcleos y cuatro trits bien cuatro hilos bien y en el caso del i3 tiene dos núcleos y dos hilos o sea dos dos núcleos y cuatro hilos lo bueno pero por qué no lo puse porque realmente no no estoy poniendo a ver yo no lo pongo por una cuestión de costos realmente por una cuestión de costos bien y por una cuestión también a ver y por una cuestión a ver realmente me refiero a realmente una cuestión de costos porque primero que nada tenemos que tener en cuenta que en lo que es actualmente ryzen existen tres chipset perdón existen perdón salieron cuatro chipset para lo que llama ryzen bien de los cuales actualmente solamente tenemos disponibles dos bien y esos dos son los más caros de hecho los dos que creo que yo que serían lo que tendríamos que utilizar nosotros no están bien y otro detalle también es en la velocidad de memoria bien los ryzen depende demasiado de la memoria de la velocidad de memoria bien entonces estamos hablando de que no nombrás cuatro chipset que hay pero bueno el chipset un primer chipset es el B300 que no salió el segundo es el B320 que todavía no salió el segundo es el B350 que si salió y el tercero perdón el cuarto es el B370 bien el B350 se consigue pero el B350 es un chipset caro bien vamos a encontrar mothers por encima de los 90 dólares acá en el B370 ya son mothers mucho más caros estamos hablando de 100 sería un equivalente al Z a los chips Z de intel bien estamos hablando ya de marcha de 150 o 200 dólares bien entre 120 y 200 dólares nosotros bien entonces estamos hablando de si vamos a hacer un presupuesto acotado si vamos a hacer un presupuesto de no sé de 600 dólares tenemos que pensar solamente que tenemos casi 90 como mínimo 90 dólares para hacer para la madre bien cuando en intel podemos conseguir mothers por 70 dólares bien porque estamos hablando de un presupuesto acotado solamente vamos a poner un procesador de gama baja en este caso el que podríamos poner sería un equipararnos a un Ryzen 3 sería un G4560 y un G4560 funcionaría sin ningún problema en un H110 bien que es una marca vale 65 dólares acá creo que están en torno a 70 80 dólares más o menos bien o podríamos ir mejor o también podríamos ir por una un poquito más un poquito más cara que sería ya una H150 o una B150 perdón una B150 una B150 si una B150 sería el siguiente chipset bien pero tendríamos la opción de elegir o una madre económica o una madre un poquito mejor en el caso de Ryzen actualmente no tenemos esa opción bien en Ryzen tenemos que elegir y si o si una madre de gama media que es el con chipset B350 bien entonces ya se nos iría un poquito más allá del presupuesto bien empezamos por eso y después el otro detalle es la velocidad la velocidad de memoria bien estamos hablando de que la memoria los Ryzen funcionan correctamente con memorias a frecuencias muy altas bien y eso implica más también estamos hablando de aquí aquí no lo hay por ejemplo una más una memoria a 2133 que nosotros la pondríamos en un i3 o un i5 a 2133 el 3.5 van a funcionar perfectamente no vamos a notar ninguna diferencia que se lo compramos a 2600 vamos a notar cuando lo vamos a hacer a ver en este en este canal no se recomienda overclocking ni se habla de overclocking bien entonces se utiliza se habla de armar máquinas estándar bien con componentes estándar y que se puedan instalar y no haya que toquetear mucho bien entonces no en ese caso no me voy a meter bien entonces un i3 o un i5 a un usuario normal con estando la velocidad stock funciona bien funciona bien no pensamos toquetear bien ryzen no es así ryzen es una plataforma que depende muchísimo de la velocidad de la memoria bien muchísimo de la velocidad de la memoria y además actualmente todavía da problemas con reconocer algún tipo de memorias a velocidades altas bien no no da las frecuencias correctas tiene graciosos y todo bien actualmente ryzen todavía es una tecnología que está muy pensada para geeks bien y yo pienso que a futuro cuando las personas empiezan a decir bueno me compré una plaga ryzen la conecté y funcionó capaz que vale la pena pero actualmente la mayoría de las personas que se han comprado ryzen son personas que tienen ciertos que tienen a ver tienen cierto conocimiento y de hecho vamos a encontrar varios vídeos que digan bueno ryzen después y son vídeos que tienen bastante explicación técnica o sea que no es para cualquiera comprar ryzen actualmente no es para cualquiera bien e incluso vemos comparativas en la actualidad en la actualidad no vale la pena en actualmente la edad todavía no vale la pena porque hay comparativas que es raíz en 5 perdón ryzen 3 este ryzen 3 1200 contra el i3 contra el g45 60 y el rendimiento es prácticamente el mismo no cambia no varía nada o sea decir que en algún juego en uno o dos juegos hay dos frames a favor del ryzen 3 y otros juegos hay dos frames a favor del list del i3 o del g45 60 por ejemplo no 45 60 y el 7100 que serían los dos competidores son procesadores que en gaming están prácticamente iguales bien entonces hablamos de que en algunos momentos donde sí se nota la diferencia es cuando nos metemos en producción y en producción el i3 y el ryzen son los que más pelean con esa cabeza estamos hablando de productividad estamos hablando de cine bench que simplemente es un es un bain más sintético y de cambra y otras cosas no jambre que es para realizar es para render de vídeo todo entonces si nosotros vamos a utilizar exclusivamente una pc para render de vida para ese tipo de cosas quizás no conviene más un i3 o un ryzen pero si vamos a usar para gaming y además nosotros vamos a renderizar no es que el g45 60 tampoco es una mala opción bien porque de hecho no va a salir un poco más económicos y no es nosotros lo que vamos a usar principalmente sino que vamos a utilizarlo como complemento eso bien entonces además de también del problema de a ver yo creo esos tres esas tres cosas que yo lo hemos nombré que es se eleva el costo de del ensamble empezamos memorias a frecuencias más altas y empezamos y requiere cierto conocimiento técnico o sea se requiere cierto conocimiento y no porque no va a dar problemas de cabeza dolor de cabeza utilizar ryzen ahora que recién salió bien y otro detalle que bueno que eso se va también se va a ir solucionalmente cuando contemos seguramente es que todavía en los jóvenes están optimizados para ser para utilizar ryzen bien eso se nota también se sabe es un secreto a goce no que todavía en los juegos no están pensados para utilizar ryzen bien entonces que eso también se va a regalar la futura entonces a día de hoy a día de hoy ryzen no es una opción viable por lo menos a mi manera de ver todavía no es una opción viable pero más que nada por una cuestión de costos por una cuestión de costos realmente yo recuerdo todas las veces que estaba haciendo esto lo de los ensambles para precios me he puesto a ver precios de ryzen incluso ahora voy a intentar hacer uno con ryzen 3 pero el problema es que se me van demasiado demasiado a ver en uruguay estamos hablando siempre de uruguay este vídeo está a este canal solamente le interesa uruguay bien porque nadie más habla de gaming en uruguay bien aquí en uruguay armar un pc con ryzen actualmente sigue siendo actualmente sigue siendo bastante más caro que con intel bien o sea acá se ha invertido se ha invertido la tendencia que siempre fue al revés que es que te valía más la pena armar con amd que con intel porque amd era más económico actualmente en uruguay por lo menos acá en uruguay aquí en uruguay actualmente es al revés bien armar con ryzen es más caro bien bien y la cuestión es bien me sale un poco más caro pero me da mejor rendimiento no ese es el taller no me da mejor rendimiento un ryzen 3 va a tener un rendimiento muy similar a un i3 bien en ciertos momentos le va a ganar pero por muy poquito no es como en otras épocas que en otras épocas por eso podemos decir bueno te voy a comprar o un i3 o un fx de cuatro núcleos o lo que sea y vas a tener un rendimiento vas a tener un rendimiento menor bien pero si te elegís el i3 que es un paso un poco más caro entonces en el mejor rendimiento en el caso de ryzen no se nota eso bien en este caso estamos muy equipo muy 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 equiparables bien es decir ya le digo de rendimiento de rendimiento en la futuro o sea a mí no me gusta hacer fotografía no me gusta hacer fotografía ya están hablando de que a futuro los cuatro núcleos se van a usar más que ahora y es algo que vienen hablando hace muchísimos años bien es algo que se viene hablando hace muchos años actualmente se sigue utilizando 32 bits bien lo que es en los cambios de ciertas cosas en software tardan mucho tiempo ya muchísimo tiempo estamos hablando de que desde el año 2006 más o menos que se dejaron a producir procesadores de 32 bits bien estamos hablando de casi 10 años que ya no se ya no hay procesadores de 32 bits bien en casos puntuales existen sabiendo como por ejemplo algunos satoms y una cosa de esas personas cosas muy puntuales pero los procesadores de 32 bits murieron en el 2006 bien 2006 perdón hace 10 años y actualmente todavía se sigue usando 32 bits bien estamos hablando de que es una transición de 32 bits de 64 bits es una transición que lleva más de 10 años bien hay gente que todavía se sigue usando ese y usando sistemas operativos de 32 bits bien como puede ser windows xp o incluso windows 7 pero versión de los cambios en los cambios a nivel de software suelen ser bastante lentos bien incluso mismo si vemos las versiones de sistemas operativos también suena ser bastante lento estamos hablando de que windows 10 ya tiene dos años bien salió en 2015 bien y todavía está muy lejos de ser el sistema operativo más utilizado por más que a mí me gustó por más que a mi me gustó de en la actualidad la actualidad de los sistemas basados en windows es el mejor bien entonces ya pasé dos años y se ha sido utilizado todavía quizá actualmente es el sistema operativo más utilizado en pc en pc en general bien en computadoras de escritorio y en computadoras laptop es windows 7 estamos hablando de un sistema operativo que tiene 8 años salió en 2009 estamos hablando de ven ven venos que le digo bien la producción es muy lenta bien entonces hacer futurología y decir que de acá a cuatro años los juegos van a van a soportar más núcleos fue lo mismo que dijeron cuando salió el día 12 hace dos años bien cuando salió el día 12 estaban diciendo que como diría que no soportar más siglos mayor cantidad de hilos y de núcleos los juegos cada vez van a perder más núcleos y eso fue en 2015 bien se ve que todo ese tipo de personas que hacen ese tipo de cosas no tienen memoria no tienen ese tipo de memoria estamos hablando de que esos eso de la cantidad de hilos que es de justificar que una fx tenga ocho núcleos para jugar se viene haciendo hace mucho tiempo se viene haciendo desde 2014 2015 más o menos con la aparición de 12 y todavía no se ha cumplido todavía hay los juegos nos siguen pidiendo entre 2 y 4 núcleos bien porque de hecho los juegos todavía siguen haciendo en direct x 11 bien que es una bueno eso yo tengo una explicación hay una explicación para eso también pero qué bueno si quieren más o menos explico por qué porque es lo que siguen siendo compatibles con direct x 11 estoy a día de hoy por el hecho de que el windows 7 es el sistema más utilizado bien y windows 7 lo máximo que soporta es direct x 11 bien entonces windows 7 actualmente si vamos al caso sería un podemos considerar que es un lastre para windows 10 o para el x12 porque de hecho hay encuestas en el mundial dicen que el más del 60 el más del 50 por ciento de las personas que utilizan un pc utilizan windows 7 bien y windows 10 actualmente debe tener menos creo que tiene menos de 10 por ciento del mercado bien windows 10 que es la última versión entonces yo desde el punto de vista de quizás si me voy a poner como desarrollador tengo que hacer un videojuego para pc bien y tengo que hacer un videojuego que puede utilizar 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 una plataforma que me asegura o sea lo que me da la posibilidad de de un 55 por ciento bien que sería diría que es 11 bien porque diría que 11 es compatible con windows 7 pero también es compatible con windows 10 bien o voy a optar por hacer un 10 por ciento que es windows 10 obviamente que voy a optar por hacerlo para el 55 por ciento bien o para que lo pueda usar en windows 7 y en windows 10 bien en windows 8 y windows 10 bien obviamente y lo que voy a hacer pues bueno puede hacer es ponerle algún parche como para decir bueno está pero también corren windows 10 también también corren direct x12 que es lo que se hace ahora actualmente los juegos que hay en direct x12 no son nativos son o sea tienen un parche que corre sobre direct x12 pero el juego está hecho relativamente está hecho en direct x11 bien entonces no podemos hacer fotografía los que dijeron en hace dos años que a 2007 que estamos hoy los juegos se van a correr en direct x12 se equivocaron y sean fotografía sin sentido y yo pienso que el acto hasta por lo menos yo pienso que con mínimo hasta que windows 10 tenga un mercado una tasa de mercado del mínimo 30 por ciento o sea que la gente que tiene windows 7 se vaya moviendo a windows 10 bien hasta que windows 10 no tenga un no tenga un 30 por ciento de un 30 por ciento de esa de ese mercado general bien no vamos a ver más juegos hechos en direct x12 y eso no se sabe cuánto puede llegar a pasar ya le digo con con si nos fijamos a en el día pasado anteriores windows xp salieron en el año 2001 bien 2001 2001 estamos hablando que fue un habiendo salido en 2001 actualmente todavía se sigue utilizando muy poco pero se sigue utilizando creo que es muy muy poca gente todavía actualmente sigue usando pero hasta 2010 estamos hablando de hace seis años atrás hasta 2010 windows 10 windows windows xp era el sistema el sistema operativo más utilizado en pc estamos hablando de que nueve años después de que salió bien es decir salió windows bien diez años después de haber casi diez años después de haber salido seguía siendo un sistema operativo más utilizado bien entonces estamos hablando de que windows 7 va a pasar más o menos lo mismo va a pasar más o menos lo mismo windows 7 salió en 2009 y supongo que yo como mínimo hasta 2019 va a seguir teniendo mucha mucho mucho éxito bien o hasta que windows a ver o que lo hagan de forma forzada como podemos hacer con xp con windows xp fue tuvo que salir de forma forzada porque de hecho windows xp las nuevas proporciones de office ya no las soportaban la office 2003 ya no soportaba windows xp ya algunos navegadores dejaron de dar soporte como por ejemplo por ejemplo chrome ya no soporta windows xp porque no soporta no de 10 bits o sea windows xp fue abandonada de forma forzosa en realidad o sea mucha gente tuvo que abandonar de forma forzosa porque querían tener ciertas cosas que windows xp ya no les permitía hacer bien entonces en el momento de que windows 7 empieza a pasar lo mismo que empieza a dejar de tener soporte con navegadores empieza a tener de dejar soporte con cierto hardware o que empieza a dejar de tener ahí la gente lo abandonará mientras tanto va a seguir utilizándolo bien porque la fuerza de la costumbre es algo es algo inherente en el ser humano o sea algo normal o sea la somos animales de costumbre entonces yo me acostumbré a utilizar este es el monopetido y para que tengo este me funciona si para que tengo que cambiarlo tan simple como eso es una o sea esa es la mentalidad del usuario promedio del pc de un usuario promedio de una computadora es esa esto que yo tengo funciona y me funciona bien para que me voy a utilizar por que me voy a por que me voy a cambiar este me funciona bien en mi caso no es no es esa mi mentor no es esa de hecho yo soy usuario de linux y me acostumbré de hecho que en linux el sistema se cambia más o menos cada dos años cada seis meses salen versiones nuevas actualmente utilizando otros sistemas que es como mucho más a largo plazo pero también hay a ver usando siempre la misma versión hay mutaciones hay cambios a cierto tiempo cada seis meses o cada un año hay cambios bien entonces siempre están estoy siempre al último siempre estoy bueno pero yo soy una excepción yo no soy la regla bien yo soy la excepción a la regla o sea somos o sea los que hacemos usamos este tipo de cosas los que tenemos que cambiar cuando sale un nuevo sistema nuevo para probarlo para ver cómo funciona somos somos los usuarios los más frikis no el usuario común bien y cuando si yo me pongo en el cuero de un desarrollador tengo que pensar en el usuario no tengo que pensar en mí como un usuario friki como el usuario friki sino que tengo que pensar en el usuario común en el usuario común ¿qué me va a comprar? me va a comprar un juego para ¿entienden? y el usuario común está en plataformas que ya tienen un tiempo ¿bien? entonces estamos hablando de PC no siempre hablando de PC estamos hablando de sistemas que ya tienen un tiempo entonces ¿yo qué hago? ¿hago para eso? ¿bien? entonces y también sería también la cuestión de las consolas también las consolas también son un lastre para juegos en PC ¿bien? entonces o sea actualmente tenemos las consolas utilizan procesadores que son APU ¿bien? son procesadores de bajo rendimiento realmente ¿bien? un APU de los que tiene una consola no es comparable a un i3 por ejemplo a un i5 ni siquiera a un i5 ¿bien? no es comparable a un i5 estamos hablando de que un i5 es un procesador de 4 núcleos y 4 hilos ¿bien? entonces que hagan futurología futuro las PC las consolas en algún momento no van a ser que suban los argumentos si pero cuando las PC cuando las consolas dejen de tener procesadores tan pequeños como tienen actualmente con un rendimiento tan malo como lo tienen ¿bien? y de hecho no es no es casual el 4K o sea que las consolas estén enfocando en el 4K no es casual tampoco porque de hecho está probado que en PC por ejemplo para hacer jugar a 4K no se precisa no se come tanto procesador como gráfica ¿bien? entonces podríamos jugar a 4K con un 45-60 sin ningún problema ¿bien? ¿por qué? incluso seguramente mejor que con mejor que a 1080 ¿por qué? porque todo en 4K casi todo todo el consumo va hacia la GPU ¿bien? todo se carga en la GPU y no tanto en la CPU entonces no es casual que en las consolas en los últimos tiempos estén apostando por el 4K y no por el 1800 frames ¿bien? o por aumentar entonces a frames o sea que nos den a jugar a 120 frames no simplemente nos están diciendo que jugamos en la resolución mayor porque el 4K el 4K no come tanto CPU como en el 1080 ¿bien? entonces es todo eso o sea no es que o sea si estamos apostando al 4K estamos hablando de que a futuro no van a no van a pretender innovar mejorar la cantidad de núcleos y mejorar sus núcleos del procesador no seguramente lo que van a hacer es van a cada vez tratar de de sacarle más teraflops ¿bien? a las tarjetas gráficas que es lo que han hecho de hecho si nos fijamos por ejemplo si comparamos la la PS4 normal con la PS4 Pro el procesador es prácticamente el mismo tiene un pequeño overclocking pero es muy poco y si nos fijamos en lo que es la gráfica la gráfica pasó de tener un teraflop de 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 potencia a tener 4 ¿bien? se montó muchísimo en potencia gráfica ¿bien? es como que le pusieron una tarjeta gráfica mucho más grande ¿bien? y por eso se está apostando a jugar a 4K porque tiene mucha más potencia gráfica potencia bruta que esa potencia bruta se saca con resolución jugando a 4K y no a 1080 ¿bien? con esa misma gráfica si jugáramos a 1080 lo que pasaría es que tendríamos un tendríamos un cuello botella porque no la bancaría ¿bien? es lo que pasa es como le digo es como poner un procesador ni siquiera un G45 pongamos un procesador de núcleos por ejemplo una 8 ¿bien? o una 6 ¿bien? un FMI+, una 6 ¿bien? yo lo pongo una 1080 si yo lo pongo a una 6 una 1080 Ti y juego a 4K voy a jugar a 60 frames sin ningún problema perdón una 1080 no una 1080 Ti por ejemplo ¿bien? le pongo un procesador de 40 dólares con una gráfica de 1000 dólares y yo voy a poder jugar a 1080 yo voy a poder perdón voy a poder jugar a 4K sin ningún problema porque la mayoría de la carga se va a ir a la CPU a la GPU y no tanto a la CPU ¿bien? voy a tener un procesador de desnúcleos modesto de 40 dólares y voy a poder estar jugando a 4K ¿bien? voy a prestar un montón y todo el 4K también ¿bien? y es lo que está apostando a hacer las consolas y las consolas están haciendo eso procesadores no son tan malos como antes antes los procesadores de la Playstation 3 perdón de Playstation 4 eran procesadores de 1.6 o sea que sería un equivalente de un Atom ¿bien? eran núcleos muy pequeños y ahora se subieron un poquito más pero ahora se pasó de 1.6 a 2.1 a 2.3 creo que la One X tiene 2.3 que sigue estando muy lejos de lo que es un procesador de PC ¿no? pero está un poquito mejor ¿no? ya 2.3 ya es un poco mejor ¿bien? por ejemplo que yo tengo que yo tengo en ese momento que es un A8 corre a 3.8 no corre a 2.3 ¿bien? estamos hablando de que ya yo con un A8 que yo tengo tengo es mucho mejor de hecho el mejor rendimiento no sé es como es ya sé que ya sé que no siempre más velocidad reloj es mejor pero estamos hablando de que en este caso es equiparable porque estamos hablando de que mi procesador que es un A8 es un APU y el procesador que tiene que tienen las Playstation 4 también es un APU ¿bien? entonces son son tecnologías muy parecidas estamos hablando de que seguramente hay una pequeña optimización a favor del Play 4 pero ya de por sí el hecho de que mi procesador que yo tengo es 3.8 en vez de 2.3 o 2.1 voy a estar en un rendimiento muy similar por más que el otro esté optimizado estamos hablando de que esté mucho más rápido por más que el otro esté optimizado no tampoco no es que yo pueda no la optimización sirve hasta cierto punto la optimización es un 10 o 15% de rendimiento no es más que eso ¿bien? yo hago un hardware hago algo específicamente para cierto hardware yo optimizo para ese hardware voy a obtener un 10% un 15% más de rendimiento no voy a obtener un 50% más de rendimiento ¿bien? y y de 2.3 a 3.8 no hay un 10% hay un poco más ¿bien? entonces bueno no quería este video no pretendía ser un poco más de opinión un poco más filosófico si vamos a ver el caso filosófico hasta cierto punto para explicarles por qué yo en la personal no recomiendo Ryzen o por qué yo no 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 les diría que se compre un Ryzen ¿bien? y ya voy cerrando el video por acá hasta la próxima ¿bien?